Y yo siento mucho la vida de los jóvenes, pero que como los jóvenes no se espabilen y se muevan un poco... ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Siete trabajos para poder... Salir a la calle y protestar. Que en este pueblo se protesta poco. Porque yo le he adelantido a usted que si en vez de los que salimos a las manifestaciones, de los nueve millones y pico que hay de jubilados, salieran cuatro, el gobierno se tendría que tentar los pantalones. Pero como salimos cuatro y dicen, va, esos son cuatro gilipollas que salen por la ciudad. ¿Qué quieres que te diga eso? Pues no se dan cuenta que nada nos viene heredado. Que todo hay que pelearlo día a día. Porque si nosotros no avanzamos, el capitalismo avanza. Y te mete más para adentro que lo que está haciendo ahora. Que los derechos que se pierden es muy difícil de volverlos a recuperar. Y han supuesto muchos años. Si mañana no te mueves, te lo quitan. Y eso es lo que se tienen que enterar los jóvenes. Que hay que pelear. Que nos lo tenga que decir alguien de 92 años. Que nos lo tenga que tener que tener que creer. Gracias por ver el video.